Siempre cao, siempre entropece Pero a él no le interese No se parlen la vergonya Ni traficen los parets Si escopinye, fils de pedres Apareixen grafes Sé que es amanides per les cerves De les heres i els bancals Siempre cao, siempre atraveso I si veu que no t'enteré este condena un mes d'abril Entre chaparrons de vi Debido a uns trens de falacis Con los que me conté a mí Les desgracias son así ¡Suscríbete al canal! Parinetes sin suplades en la mente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!